Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión os traigo solamente dos lances, el lance de un poma diamante y el lance de un troll de ciervo mulo al que conseguí impactar en el corazón a través de la vegetación una vez que se apagó el contorno resaltado. Y sin más preámbulo, comenzamos. Música Nos encontramos en el lago que tenemos al lado del puesto de la casita de Sabina. Vamos a mirar por la orilla. Mira, ahí tenemos algún animal, parece que ha detectado, pero no lo localizamos ahora. Escuchamos una llamada para el amiento de un puma. Mira, allí lo tenemos. A ver, mira, un legendario, un legendario. Pues nada, nos vamos a preparar para el lance. El lance sale huyendo, nos ha tenido que detectar, nos habrá visto puesto que tenemos el replente. A ver si lo localizamos y podemos hacer ese lance a ese legendario. Nos vamos a acercar a la orilla. A ver si lo localizamos. Mira, ahí está. Se ha parado. Se ha parado un poquito, una distancia óptima. Así que cogemos el 308, apuntamos y disparamos. Veamos, veamos lo de nuevo. Un impacto en el pulmón, seguramente doble pulmón. Hemos visto cómo ha impactado. Ya vemos que el animal está muerto, ya ha caído ahí. Y ahora vamos a recogerlo. Estamos buscando aquí en los abrevaderos que podemos encontrar a esta hora. Concretamente podemos encontrar el puma y el ciervo mulo, pero no vemos ninguno por la orilla. Quizás un poquito más tarde es cuando nos venga el ciervo mulo. Puesto que el ciervo rojo tiene otro horario, tanto como el axis y el cepicápara. Vamos a bordear toda la orilla. Intentaremos a ver si podemos encontrar un paso entre el agua. Mira, escuchamos una llamada de ciervo rojo. Si pudiéramos atravesar entre medias, vamos a intentarlo. Y nos ahorramos unos metros. Pero no, no creo que no, porque seguramente vemos el agua muy oscura, es muy profunda. Así que bordeamos por lo fácil. Nos va a tocar pegarnos la carrera, pero bueno, no nos importa. Vamos a sacar el GPS. Ya tenemos que estar por aquí. Vamos a decirle a Parrete que lo busque. Venga, Parrete, búscamelo. Ahí vemos un hábitat. Seguramente es un comedero de otro animal. Ya Parrete sale corriendo. Y ya vemos allí el impacto y el contorno océano de nuestro animal. Así que vamos a recogerlo y a ver la puntuación que tiene. Un diamante, 39. Un diamante justito, justito, justito. Un doble pulmón. Pero un diamante a fin de cuentas. Así que lo vamos a disecar y vamos a seguir buscando animales por esta zona en el lago de la casita de Sabina. Miramos un poquito por la orilla. Allí vemos el puesto al fondo. No vemos nada. Pues yo creo que vamos a continuar bordeando. Os voy a poner el mapa para que veáis la zona. Y seguimos con la caza. Enfrente tenemos un comedero de ciervo mulo. Vamos a ver si pudiéramos ver alguno. Mira, ahí tenemos un animal. Un 5,5. Un 5,5 está entre los árboles. Nos ha detectado. No sé por qué. Hoy me detectan todos los animales. Visto que tengo el repelente y el aire va en dirección contraria. Voy a encintar el lance. A ver si... Mira, tenemos un árbol en frente. A ver si se mete entre estos arbustos. Y podemos disparar. Apuntamos años y en medio. Y disparamos. Veamos de nuevo. Como disparamos a través de la vegetación. Simplemente nos hemos llevado por la institución. Y vamos a comprobar si está muerto. Está muerto. Le hemos impactado en órgano vital. Ya ha sido una muerte rápida. Y ahora vamos a recogerlo. Venga, perrete. Vamos a recoger este bicho. A ver qué puntuación tiene nuestro ciervo bulo nivel 5. A ver si nos llevamos el segundo diamante. Uno muy cerquita del otro. Vemos ahí, como os decía, el descansadero de ciervo bulo. Veis todas las señales que encontramos. En este caso yo las tengo amarillas para que se resalten mejor. Le decimos a perrete que lo busque. Perrete no lo encuentra. Pues nosotros le vamos a pegar una carrerita. Venga, perrete. Búscamelo que ya tienes que localizarlo. Ya perrete se ha localizado el rastro. Sale corriendo. Y vamos a ver si lo localizamos nosotros también. Con nuestra ayuda del GPS. Ya vemos el contorno del animal. Ya perrete lo ha encontrado. Y yo creo que vamos a hacerle una foto para el vídeo. Nos vamos a tumbar. Ahí perrete nos llama. Yo creo que una fotito los dos juntos está muy bonita. Ya tenemos la foto para el vídeo. Y vamos a ver la puntuación que nos arroja nuestro nivel 5. Vaya por Dios. Tenemos un troll. 307,70. Madre mía. Impacto en el corazón. Prácticamente a ciegas. Nos hemos guiado por la orientación. ¿Veis? Un impacto en el corazón. Justamente cuando se había apagado el contorno resaltado. Detrás de los arbustos. Hemos disparado. Y hemos conseguido impactar ese animal. Mira, ahí vemos a un nivel 3. Vamos a hacer también ese lance. Apuntamos. A ver. Si podemos traerlo en un pulmón. Sí. Le hemos dado en un pulmón. Está un poquito esquinado. No creo que hayamos llegado al doble pulmón. Pero vamos. Ya no tiene vida. 0%. Así que vamos a recoger nuestro animal. Nuestro segundo ciervo gulo. Y yo por el tamaño de los cuernos que hemos visto. Que es un nivel 3. Y sabemos que algunos nivel 3 pueden dar oro. Eso va a ser una plata. Y si decimos a Perrete que venga con nosotros. Nos estamos guiando por el GPS. Desde luego la combinación de aplicación GPS y del perro es muy buena para localizar las piezas. Sobre todo el perro es muy útil cuando cazamos cuadornices o conejos liebres. O sea, animales del nivel 1 y la vegetación es alta. Ya estamos llegando. Perrete va buscando al animal. Lo vemos que ya nos va a adelantar. Ya nos ha adelantado. Lo vemos ahí en el GPS. Y vemos el contorno de nuestro ciervo nivel 3. Y vamos a ver la puntuación que nos arroja. Ya lo tenemos aquí. Escuchamos allí otra llamada de advertencia. Vamos ahí despacito. No vamos a correr. A ver si puedo hacer el lance. Otro animal. Nada. Es un nivel 2 muy chiquitito. Y sale corriendo. Nos ha visto. A ver si puedo apuntar. No, no tengo tiro. Así que no tengo tiro. Hemos hecho mucho ruido. Y efectivamente una plata. 214 con 30. Yo os voy a poner el mapa para que veáis donde han sido abatidos los 3 animales. Muy cerquita uno del otro. Y yo creo que vamos a ir a montar el vídeo. Y eso es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo. Muy buena suerte y buena caza. Hasta la próxima. ¡Gracias!